Hoy os traigo una noticia que se ha hecho completamente viral. Esta se originó ayer, martes 11 de julio, en las playas La Antilla. Los vecinos de esta zona y los turistas que estaban dándose un buen chapuzón en estas playas se dieron un gran susto cuando avisaron un pez de enormes dimensiones, el cual estaba nadando muy cerca de la orilla y se estaba aproximando muchísimo a los bañistas. Hasta el momento existen muchas teorías de qué tipo de especie de animal podía ser, aunque la mayoría de fuentes coinciden en que posiblemente se trate de una ballena, más concretamente la especie de ballenas Rolqualcomún.